Hola yo soy Jero Brandtron es aquí un nuevo vídeo y estamos aquí en sky blog y vamos a hablar sobre el blog creo que ya como dije tenía varios vídeos de sky blog pero eran un poco viejos estoy tratando de subir todos los vídeos que ya tenían grabados de cualquier cosa que hacía con amigos o estando solo o cosas así bueno el momento tengo un pack de texturas muchos sabrán cuál es es un pack de texturas que yo hice que lo dejé porque no me aburrió sino porque me daba muchos bajones de fps creo que por el momento lo puedo volver a usar estoy creando otro pack de texturas morado y ya que a mí me gusta el morado realmente no es por vegeta ni nada de eso para los que digan cosas así en la serie de sky blog pues he logrado todos los logros excepto uno que es el de estar con amigos aquí lograr ese ya lo tengo pero no como que no me lo acepta o sea tengo hice aquí junté a comet y de que la frank jt y pues estando yo éramos las cinco personas si no me equivoco que pide ese es el logro es este logro bueno aquí ya tengo todos ya completé todos o sea el de el de nivel mil ya lo tengo este es el que no me acepta este y se llama ser padre ya también lo tengo pero este no me lo acepta o sea tengo que tienes que estar al lado de tus amigos sacándolos de la isla o como invitados ya hice de las dos formas pero ninguna de las dos lo acepto no sé por qué si se han búho o qué razón no me deje usarla la granja de iron y pues como pueden ver es esta esta no le hemos desmontado pero si da iron y dan no mucho como sería esa granja que da obviamente más estoy fugiado tengo la granja de brujas que es esta a veces dan estos lagazos no sé por qué creo que es por un plugin que pusieron esta es la granja de brujas funciona bien esta es la granja de zombie pigman o de oro que también funciona bien que tiene ya tengo que antes tenía como casi un baúl o poco menos de un baúl de bloques de oro porque está mucho menos que la de iron en la de iron tengo como unos ocho spawners de iron golem esto está optimizado para que los iron goles pueden esponiar bien le iban le quiero poner más esponios tengo 10 millones realmente de todo lo que he vendido esta granja de de caña de azúcar que me dio un bajo en 10 veces porque si funciona muy bien ahorita no sé cuánto tengo hasta acá de caña de azúcar les voy a hacer el tutorial es una cosa muy sencilla no es gran cosa yo le hice este diseño como dividir esta zona de piedra y esta de madera pues así dice el diseño queda muy bueno muy guapo y todo eso la granja de coverstone que también les hice tutorial es muy fácil está como la saque de caumaru pues la adapté solo para el de este coverstone y stone en la granja esta de de mobs que tienen modificaciones aquí como no sé si se acuerdan tenía un camino un pasillo y ya se lo quité y le puse cristal para poner quitar el modo de experiencia dejarlo así solo para matarlos la granja de cactus que realmente la quería hacer demasiado grande o sea quería como que abarcar un gran terreno de la granja de cactus pero realmente era un poco innecesario porque todas las horas que que yo dure aquí y yo dure aquí que son 214 horas y cinco minutos realmente tendría más pero realmente no sabría qué hacer porque no entre ya más o menos por un mes o sea contando unas cinco horas por día por ejemplo de un mes tendría unas 500 horas más o menos la granja dio mucho ahorita esto lo agrande porque como esto lo lo hice más grande perdón por los bajones de fps pero es para enseñar esto esto no estaba a la misma altura que estaba esto lo terminé o sea aquí no estaba esto lo terminé aquí está con lo que sería la como el lobby donde aparezco está no lo cerré porque no lo enseñé en el capítulo donde estaba con meni porque no necesitaríamos entrar aquí para nada lo único que sí es que le puse luces porque exponiaban mobs este que más tape aquí aquí no sé por qué falta una de ésta aquí sí también lo que estaba es que va que la zona de la granja de cactus porque creo que no tenía estos tres cofres o estos dos no sé cuáles y ya estaba lleno que estaba lleno hasta acá arriba en meni creo que está completando los retos ya tampoco me entro como yo no entro ya casi mucho acá estaba eso para los retos de del tinte cien veces o sea estaba haciendo yo intentando hacer todos los retos cien veces no no es muy costoso realmente es muy fácil hacerlo eso es lo que lleva su tiempo obviamente de los pescados y es un poco más complicado este hice los retos que más sencillos eran y casi todos los tengo hechos en la granja de bueno tengo la granja está de de ovejas para quitarle la lana esa granja de comida que nunca funcionó bien como yo quería en la granja de de coco a la granja de de cactus de de melón y calabaza donde hice la hizo este médico y la granja de como se dice la granja de calamares la granja de slimes que realmente no es tan necesaria como como se dirían esto es la granja de calamares esta es la granja de slimes que yo estaba haciendo que la tengo que terminar alguien mató a mi slime que tenía renombrado tenía la granja de la granja de slimes que funciona bien pero si no tuviera esta zona con bloques funcionaría cien por cien porque aquí es donde ponen los slimes o que estuviera llenas de slimes funcionaría obviamente no sé por qué me regresan a veces esto es cosa creo que el server tiene pocas bolas de slime porque pues no he estado farmando aquí nada bueno lo que he estado farmando es lana pues nada más creo que el fin era de cumplir el reto de llegar a nivel mil la granja la granja en la isla islevel tengo 1227 o sea me pasé por 227 puntos pero no está mal creo que la isla para los que no sepan para subir de nivel tienes que construir he visto que construyendo subes de nivel o sea y creo que los retos no no cuentan casi o no creo que es más construyendo que que completando retos porque yo tenía acá todos los retos ya hechos pero como tenía a mis amigos añadidos creo que también tenía que ver eso o sea todos tenían que hacer los retos para que contara más más puntos por ejemplo y no creo que eso es todo la granja de esa de mod que la saque de tonacho realmente funciona todo lo que hice aquí funciona obviamente tiene que tener un poco de trabajo vamos al nether a ver si no me van a bajar los mpc hice la granja de de endermans la de blaze la de pikmans la iba a ser ahí arriba pero dije no si ya tengo es poner para que la hago La granja de Blaze Están acá, que esta es la que tardé Esta casa Pues la hice solo para tenerla Aquí en el nede, no es una gran Decoración, pero a mi me gustó Y pues está bien La granja de Enderman Que aquí está, que realmente si era Tenía que estar AFK Por lo menos una de las 5 horas para que me dieran Estos cofres, obvio Llenos Uy, que no tengo arco creo La granja de Wither Skeletons También aquí está Que también la quería mejorar Pero por razones Como le hice así, solo para entrar Para ganar también experiencia Porque ganan mis experiencia con Con esto, y puse un beacon con Fuerza 2 Regeneración y resistencia Para que, porque antes me traía Manzanas y siempre terminaba Muerto Y perdía más de 60 niveles Así con la fuerza Pues no gasto Tengo el inventario más vacío Y como no necesito Resistencia al fuego con ellos Pues ahí está Creo que voy a subir A ver si dejó una lágrima El gas O si acaso voy a ver Creo que eso es todo Lo que quería hacer Bueno, lo que vieron ahí Era el antihaz No sé por qué me dan estos Lagazos a veces Pero lo que me gustaría hacer Es que si no le dejo What the fuck Le voy a dejar obviamente La isla No la voy a eliminar Ni nada Aquí la voy a dejar Para que Nenic entre O yo entre Y termine Hacer cosas aquí Mientras estoy aburrido Lo que tenía planeado Era invocar 64 withers En la isla Si, 64 withers Estuve farmeando La primera vez Muchas Aquí me faltan 34 calaveras Para tenerlos El stack Completo Así que Pues Creo que no La voy a dejar así Para que Si Frank entra O alguien más Y también esta granja De Magmatius Que se me ayudó Así que Esto Creo que es el fin De la Temporada Número 1 De Skyblock Voy a tardar un rato En traer Skyblock Porque realmente Esto Lleva mucho trabajo Y esto La mayoría Sinceramente No es por ser Objete Yo lo hice Menek También me ayudó Obviamente Me ayudó Frank Me ayudó Idekel Me ayudó Comet Aunque casi Ellos no Entraran Pero si me ayudaron En algunas cosas Así que Yo soy Jerobran Y nos vemos Hasta la próxima